La primera oradora es la diputada presidenta. Muy buenas tardes señora ministra, buenas tardes Paula, nuestra presidenta. Un segundo le interrumpo para dejar que él sigue después de usted, si se va preparando. Ah, perfecto, perfecto. No sé si se escuchó, el diputado Ancelini después. ¿Avanzamos? Sí, vamos a terminar de aportar. Muy bien, muy bien. Bueno, decía muy buenas tardes a la señora ministra, nuestra presidenta, y a todas y a todos, yo fundamentalmente quería compartir algunas preocupaciones que veo que son comunes y que lógicamente con esta organización federal que tenemos cada uno puede hacer algunos aportes muy especiales desde su ubicación territorial, ¿no? y representación que tenemos. Es innegable que nuestra hermana República del Brasil es en Latinoamérica el mayor riesgo que hoy estamos sintiendo por proximidad de la pandemia, del coronavirus. Estamos viendo que se registran casos positivos, 12.345, y que fallecidos ya hay 581. También vemos las estadísticas en Paraguay, 115 positivos, 5 fallecidos. En Bolivia, 194 casos positivos, 14 fallecidos. En Chile, 5.116 positivos y 43 fallecidos. En Uruguay, 415 positivos y 5 fallecidos. Bueno, esto en alguna medida en el control de fronteras nos llama, ¿verdad?, a la preocupación, a considerar los riesgos, a compartir las preocupaciones fundamentalmente. Soy diputada por el Chaco, y nosotros tenemos fronteras con el Paraguay, 98 kilómetros. Pero tenemos en la región del NEA, donde están corrientes y misiones con fronteras realmente extensas con Brasil, y ahí está la fundamentación de lo que queremos compartir, ¿no?, con la ministra. Los pasos fronterizos, que no son precisamente pasos que hoy los podemos ver como únicamente para el turismo, para el intercambio, sino que los vemos como pasos que generan unida y vuelta permanentemente, constante, porque la zona de frontera está acostumbrada a esa forma de convivencia. ¿No? Que por razones de trabajo, por comercio, que los hay de un lado y del otro, que por relaciones familiares, que a veces ese intercambio se hace fluido y se hace constante. Y que no necesariamente siempre se da por los pasos formalmente establecidos, ¿no? A veces son canoas, a veces son lanchas, que hacen ese tipo de intercambio, ¿no? Nosotros en el Chaco podemos ver, por ejemplo, Puerto Bermejo, Puerto Las Palmas, con Humaitá, con Corupaití, con Pilar, ¿no? Si vamos a Formosa está también Alberti, ¿sí? Y lo mismo debe pasar para Entre Ríos, para Buenos Aires, con Uruguay, ¿no? Esa forma de vida de las zonas de frontera, que es lo que verdaderamente preocupa y lo que quería hacer en una apuesta en común acá con la ministra, ¿no? Pensando la necesidad de un fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad. Pensaba fundamentalmente en el rol de gendarmería, en el rol de la prefectura naval, que vienen trabajando, pero seguir acentuando ese control correcto personal, ¿no? Y además ver las posibilidades de profundizar las relaciones de coordinación entre los países vecinos con nosotros, a raíz de toda esta pandemia que fue, digamos, para todos una situación explosiva, ¿no? Claro, si puedes redondear por el tiempo. Sí, sí. No, que participo, la idea de continuar con el cierre de fronteras y además continuarla en el ex próximo, por lo menos, para poder asegurarnos, ¿cierto?, esta contención que se está logrando desde el gobierno y las distintas carteras a las que estamos acompañando. Y a la ministra le dejo la inquietud de que esta plataforma, que llevamos adelante con la lucha contra el coronavirus y que significó toda una organización, quizás la podamos aprovechar hacia adelante para otros flagelos, como la lucha contra el narcotráfico, replantearnos las funciones delegadas del narcomenudeo que no dieron los resultados esperados en las provincias que adherimos, una de esas es el Chaco, y trabajar juntos para la formación de nuestras fuerzas de seguridad, los protocolos, ver si podemos unificar programas de estudio, como lo ha hecho la provincia de Chaco, que tiene licenciados en seguridad, ya 115, y quizás podamos hacer buenos aportes para el resto de las provincias y trabajar unidos. Así que, bueno, felicitar a la ministra por el gran esfuerzo, felicitar este desafío tan grande que estamos llevando adelante y a nuestro presidente con tanta firmeza y estar a disposición desde nuestra comisión y a nuestra comisión de legisladores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.